Ser Podcast Radio El Descampao presenta Mirando al Espacio Capítulo 6 Este episodio está patrocinado por Chuches Nanoñano Chuches, Chuches, Chuches Nanoñano Quiero unos chuches Chuches, Chuches para todos Chuches Nanoñano Quiero unos chuches No, se dice unos chuches Hola, me gustaría comprar unas chuches No, los chuches Chuches, Chuches Chuches, Chuches Chuches, me ahogo con mi propia saliva Dios, para, 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 para Digo demasiadas veces la palabra chuche Y al final pues genero mucha, mucha baba Chuches, Chuches Chuches, Chuches Nanoñano Y para empezar emociones fuertes Cap, estamos recibiendo una lluvia de chatarra Seguramente sí, pero hay mucho más Hay que salir cuanto antes de aquí, estamos en un problema Dice la Academia de la Lecua Cap, que un problema es una cuestión o punto discutible que se intenta resolver Sí, pero nos hemos quedado sin uno de los propulsores Pues entonces permanezcamos en posición genuflexa No hombre, no Ante la imposibilidad de escapar, se me ocurrió derivar toda la energía a los escudos deflectores Puede que si hubiera empezado por ahí, la historia hubiera sido diferente Supongo que será este botón O este tal Sin darme cuenta, había presionado el botón de poner grandes éxitos de la sardana Las defensas están al 60%, a este ritmo seremos pulverizados en unos minutos Lo tenía claro, la nave iba a estallar Si tal cosa ocurre, se avecinan tiempos de mucho dolor Hombre, claro ¿Se imaginan que hubiera dicho lo contrario? Ya, por favor ¿Queréis saber lo que sucedió a continuación? Yo sí Lo sabréis después del siguiente anuncio Venga, pero no puedes meter un anuncio justo Uy, está todo limpísimo, todo limpísimo De verdad Ay, ha quedado todo estupendo Vamos, una cosa, le ha gusto verla, eh Le ha gusto verla No, estaba dudando si había limpiado bien o no No, no, que va, que va, todo estupendo Uy Vamos, una... Oy, 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 oy Limpiador Garciñuño El algodón que te engaña Si trabajas duro, conseguirás tus sueños Además, si piensas positivo, atraerás cosas positivas Vas a llegar lejos Y todo te va a ir bien en la vida Los celos son una demostración de amor Los guionistas de esta ficción sonora son los mejores Vale, vale, vale Estás muy guapo ¿Puedo orinar tranquilo? Volvamos a la nave Si seguimos recibiendo esta cantidad de impactos La nave va a quedar destruida Y el sumacedor la proteja Los escudos están al 40% Un momento Eso viene del baño Iré a investigar Eh... ¿Quién gime que da tanto asco? Soy un trozo de chatarra que ha penetrado en la nave, ¿no me ves? Pues no Estoy aquí No Más a la derecha No Vale, quítale la música un momento, eh A ver, por aquí Frío, 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 caliente, caliente Ah, vale Pensaba que era un truño ¿Pero qué caga usted? Es que solo como menestra ¿Y es normal que haya un truño incrustado en la pared? Es que los días son muy largos ¿Qué quiere usted? ¿Qué hace? ¿Quiere? Ponme música Veremos a devorar una nave Somos chatarra metalófaga Chatarra metalófaga Corrimos metal Suena Grupo Heavy con Kensen Sí, suena raro, ¿no? Bueno, son 6 capítulos, ya, uno se hace la idea de todos Ya Pero usted es una trócola Me ha reconocido Sí Es la primera vez que me pasa Nadie sabe nunca lo que soy Tengo muchas naves devoradas No llores Ya, entiendo que esté emocionado, sí ¿Quieres un abrazo? Es que no tengo brazos, soy una trócola Pues también es verdad Me llamo Jorge Javier Yo Marino, yo me llamo Marino Bueno, pues si no le importa voy a volver a mi papel Sí, claro, claro Que yo he venido aquí a devorar la nave Y estamos a dos horas de concomitar De concomitar Vamos a destrozar su nave Se acerca el señor de la chatarra ¿El señor de la chatarra? Sí Este es otro buen momento para ir a por otro anuncio Esta vez de Product Placement ¿Qué ha dicho? Pues que el anunciante está en la nave Ah, vale, vale, vale Hola Hola, sí Compramos tu nave, compramos tu nave, compramos tu nave Compramos tu nave, compramos tu nave, compramos tu nave Estamos en crisis Compramos tu nave, compramos tu nave ¿Podemos continuar? Sí, claro, sí Se acerca el señor de la chatarra Pero antes ¿Pero cómo contra el anuncio? ¿Estamos gilipos? Menestras la Toñi Están riquísimas ¿Cómo que menestras la Toñi? Si el patrocinador era Menestras Manoli Menestras Manoli Están riquísimas También Está bien En el combate hoy tenemos a Manoli y a Toñi Que se enfrentarán por el Campeonato Mundial de Menestras Comienza el combate Ahí vemos a Manoli que le está lanzando guisantes Toñi ha conseguido apartarlo con una alcachofa Rodolfo, ¿qué te parece la técnica? Pues muy bien porque Manoli antes destacaba por su manejo De lo que es el ramillete de puerlo Pero ahora veo que trae... Mira, mira lo que está haciendo con la zanahoria Mira, mira Oye, esto cortadlo que se nos está yendo un poco de madre Mejor, mejor La situación era dramática, era... Apocalíptica Gracias La nave estaba fuera de control Los escudos deflectores estaban al 10% Temía por mi vida Uy, sí, estoy temiendo mucho por mi vida ahora mismo ¿Ya no se escucha los golpes contra la nave? Se llama aburrimiento Mete otro anuncio si quieres, eh ¿Pero qué ha pasado? No, quita efectos, quita efectos A mí me dijeron es un capítulo emocionante Es una oportunidad para ti Porque no siempre hay papeles para trócolas Y yo, mi nieve Ya no es fuera de esto, eh Yo estoy igual, eh Yo estoy igual, o sea, no es normal Es que hay que meterle algún anuncio Si no, no podemos sostener esto No, si un anuncio está bien Pero es que llevamos una hora pegando cabezazos Junto a la nave Y ya nos hemos cansado Nos hemos ido El señor de la chaltarra ha dicho ¿Para qué voy a ir? O sea, que no... Ya está, todo cancelado Pues mira Pueden proseguir su viaje Y de esa forma nos libramos del señor de la chaltarra Sí, pero de mí no, porque estoy incrustado O sea que... Tú no sabrás jugar al twister Sale una trócola Al tetro tampoco Antes de que lo pregunte Mientras tanto, en la tierra Su líder es la señora Yoko Y su robot gigante mecanizado El plan sigue adelante Excelente, ¿cortaron comunicación con la nave? Sí señora, como usted ordenó Perfecto, que comience la fase 2 Ya te puedes marchar No, que le corte la cabeza Y ahora vamos con el making of del capítulo Tenemos a la trócola Que ha interpretado el papel de Jorge Javier La trócola Hola ¿Cómo estás? Estoy flamente, ¿y tú cómo estás? Bien también Creo que el rodaje de este capítulo Ha sido especialmente complicado, ¿no? Sí, porque se me ha congelado un poco el ojete ¿Perdón? Claro, estoy incrustado en la pared La parte de dentro estupendamente Pero la parte de fuera está dando el espacio Y se me ha congelado el culo Ah, vale, vale Pero vamos, estoy muy contento de estar en esta serie Estoy muy contento ¿Te veremos más veces por aquí? Pues la vez es que quiero La mierda de guionistas que te han hecho Gracias, trócola que hace de Jorge Javier la trócola A vosotros por invitarme